Conejito Cuatro conejitos sentados en la colina, listos para llenar sus barrigas de pastel Un conejito hambriento, su barriguita llena, cayó por la colina y dormido se quedó Tres conejitos sentados en la colina, listos para llenar sus barrigas de pastel Un conejito hambriento, su barriguita llena, cayó por la colina y dormido se quedó Dos conejitos sentados en la colina, listos para llenar sus barrigas de pastel Un conejito hambriento, su barriguita llena, cayó por la colina y dormido se quedó El último conejito descansaba en la colina, su barriguita llena de pastel de cerezas No se cayó, no saltó ni brincó, solo se acurrucó y dormido se quedó No se cayó, no saltó ni brincó, solo se acurrucó y dormido se quedó